J.E. Estudio Y gracias a Dios Seguimos avanzando con nuestra música Y con la bendición de Héctor Adolfo Díaz Que desde el cielo nos guía para seguir impulsando nuestra música Hoy tu banda típica en reídos del folclor De Negropampa celebrando la fiesta del Pararáico Costumbres y tradiciones de Cajamarca Hoy lo compartimos con mucho cariño Vámonos al Pararáico Vámonos al Pararáico A bailar en este día A bailar en este día Padrinos y dueños de casa Vámonos y dueños de casa Bailarán de amanecida Bailarán de amanecida J.E. Estudio Allí está el dueño de la Casa Nueva Dándole la bienvenida a todos los invitados Y nos vamos a bailar con los maestritos de la Casa Nueva El conjunto está llegando El conjunto está llegando Para cantar con alegría Para cantar con alegría Bailarán de amanecida Jorjito y el Merdías Jorjito y el Merdías Tocarán sus melodías Tocarán sus melodías J.E. Estudio Y el Merdías J.E. Estudio Y el Merdías Tocarán sus melodías Tocarán sus melodías Bailaremos en esta noche, toda la gente reunido O en conjunto han contratado, ellos son los engreídos Bailaremos en esta noche, toda la gente reunido O en conjunto han contratado, ellos son los engreídos Bailaremos en esta noche, toda la gente reunido O en conjunto han contratado, ellos son los engreídos Bailaremos en esta noche, toda la gente reunido O en conjunto han contratado, ellos son los engreídos Y nos vamos a tomar unas cuantas cervecitas En la casita nueva de Dios Garciosa Y esposa Nelly Guevara Y para el consentido Alexis Cieza Oye Mario Mejía por el Tambo Bamba Marca J.E. Estudio J.E. Estudio